Que feo Que feo Es que gorda, fíjese que antes si castigaban duro los profesores hasta con cincho les pegaban a uno lo agarraban así de pantalón lo agarraban así de pantalón y le dejaban ir con un metro el metro era una regla así cuando yo te di aquí en Rosario había un profesor, el profe Luis él le daba un anillo, un anillo grande un posco te pegaba no, no, no y te quedaban marcado sabes que era lo peor que cuando llegas a la casa te ponían los chores tu mamá o tu mamá te miraba con los riendazos aquí y eso le pegó venga para acá va para la otra ahora hijo eso se llama maltrato le dicen ahora pero por ejemplo a mi preguntarme si alguna vez me dieron ganas de tocar la gente alguna vez me dieron ganas de poder hablarle y alzarle la voz a una persona mayor alguna vez me dieron las ganas de pasar delante de alguien y no saludarlo jamás viejo porque de eso le enseñamos esa era la educación que había antes era bastante rígido ahora por eso es que los niños no, no, no ya ve que me pico si eras el error que yo cometí que, 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 que pasa viejo se voló la mano anda aislando todavía ella anda buscando las flores me dice y 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 me dice después dejando sombra a las de madre chulo para vieja yo quiero robarte los días pues si pues si las cosas eran diferentes le enseñaban a uno pero también también le ayudaba a uno a enderezarse lo que no le enseñaban a uno en la escuela te lo enseñaban pero también era malo te voy a contar una historia también era malo cuando yo estaba aprendiendo a leer el profesor se sentaba así y yo como era chiquito así te tenías que parar a la parte del profesor te venía el profesor vamos a decir que ya era el profesor igual es el que estaba aprendiendo a leer venía el profesor y te decía le dame la lección tal y si vos te trababas le... el costo te pegaba no te decía nada no te decía nada que pasó que me pasó como en tercero o cuarto grado hubo un tiempo que yo me frené no podía aprender por qué porque yo ya sentía que me sonaban eso es lo malo ahí si mire porque ya psicológicamente el niño se arma de que si no puede alguien lo va a hacer que él ve ve la para navidad hasta nido ahí va la paloma ahí va la paloma ahí va la paloma pues si este es lo malo ahí si mire por trauma traumado pero fíjese que ya no ya me concentraba en el en estar atento en estar atento que no que no le pegaron porque cuando pasé grado era uno de los pocos profesores que me tomé una foto con un certificado yo tuve también una profesora que ella era estricta ella si era enojada ella si daba con la regla fíjate que había había un compañerito cuando inicié el primero de la veía que ella iba para donde tal vez no iba directamente cuando se orinaba desde jajaja que al final a pesar de todo lo que pasó yo le agradecía mucho de todo lo que le hizo ah ah ahí está mira ese es el profesor que me enseñe a leer pero que también en algún momento me traumé por eso mismo entonces por eso no es bueno lo exceso pero gordo fíjese que antes hacía así ya las madres de uno fíjese porque mi madre me acuerdo que cuando no podía leer me pegaba cuando estaba chiquito de indio se ve ahí se ve como que es aquel aquel este chamaco el que canta la canción de la naranja jajaja que onda sapo ya le había gustado la cámara no viejo fíjese que es bonito si 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 que tiene de bonito para usted que tiene de bonito pues no se viejo es otra onda es como que no se la verdad viera como puyaba la picha con que trabajara ahorita no si si ahorita voy comenzando si el viera no pero sinceramente digo este este se siente chivo porque uno anda aquí siempre entrevistando a cualquiera y es cuando uno esta aqui enfrente es otra cosa es otra es otro es otro pedo como dice me he equivocado dos veces en que? en dos videos de 24 ah se le pasa se le duerme de repente veo 15 minutos se le duerme el pajarito también se le duerme el pajarito de mi hijo y yo no lo puedo cortar entonces lo sigo hasta 24 horas re bruto re bruto no es que ya le decía yo va sapole y yo le dije que para abajo sapole o sea que es dormida el poema yo también entendí a Kiba y hablando Kiba porque de repente se estaba comiendo un tocodillo y uno que nos vendió un niño allá va y el teléfono y el teléfono así así no paja viejo paja pero tienes que aprender sapo tienes que aprender si no sé vamos paja soy yo puedo dar cuenta de tema creo que como lo me va no pero se siente chivo viejo si le gusto le gusto solo que duele la mano vale vamos a pero la melisa y me dice mira donde está mi mamá y me dice ay está picando jamole venía la parte iba caminando y ya la parte abrí la boca allá está y le meto toda la mano todo el dedo hasta la boca pero hubiera sido chivo que yo no tenía chile en la mano no no tenía nada pero le digo hasta la garganta y yo sentí todo aquel montón todo esto todo lo no sentí así yo lo sentí yo lo sentí así todo el dedo lo sentí yo te lavas a los dedos por lo menos la mano porque mejor si cocinaba así yo a calaballo yo a calaballo vamos a ver que vamos a van a ver aquí aquí esta chica ay de flores estamos hablando aquí de muchas cosas por ejemplo para que le sirve estos momentos de entonces el momento de familia padre pero si te felicita razones tiene que tener no sé cuáles son las razones para solicitar la paloma y dónde se hizo a la náyelo mucho pero otras le faltan como dijo no hay que cambiar una cosa primero con la otra le digo yo a ella de que me gusta como últimamente la veo un poco más unida no unida pero ya cero pleito porque eso es importante exactamente y me dice que solo monta un carro y vomitaba no pero que no eso lo ha superado y te fijas cuando paga trocas del año y se va para san salvador lo que pasa es que ya lo que es aburrir a jenny mira ya no nos vamos a dar paja vos lo que sos huevona y no te gusta salir de esa cueva en la que vos tenés y no nos vamos a no nos vamos a ver para lo que decir de tu vómito esa es pura excusa barata que ya no te queda a vos porque porque si vos salís con tu hija la náyelo y vos ya vos te da malestar y en la troca en la cabina no te da nada y vas solo con la náyelo y vos perfectamente puedes abrir la otra ventana y tranquilita y como que fueras en esa troca hay luz del año exacto y siempre la vas a cargar y todo imagínate imagínate jenny ahora que la mayel ya tiene 18 años y puede manejar qué bonito fuera que las tres ustedes salieran porque la cuca es otra que ni siquiera sale o sea esa niña mira esa niña va a llegar va a llevar tu misma amargazón y mentalidad de topo es que si muy va a ser muy amargada porque esa niña no va a saber lo que es el mundo exterior y tiene la oportunidad ahorita mira hija tiene la oportunidad de poder salir de no no de andar lo que ando porque jamás estoy diciendo eso pero obviamente si va con la náyelo y la náyelo y ahora cómo está la náyelo un poquito más madura jamás creo yo que le va le va la va a inducir la va a conducir a andar tal vez a solaparla con bicho y no se va bueno tal vez tal vez no va pero 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 es algún día si algún día la cuca te hizo paro como que mirando la vez así mamá voy a salir entonces tal vez volé de vejezo a la cuca mira la risita que le da entonces eso se lo debe prácticamente a la cuca entonces ella te va a chantajear con eso te va a decir así bien bonito como llevan usted y mira más no seas tan hecha hecha leña así como yo te hice para una vez con tu con mi mamá y no le dije que hoy va a salir así me paro vos también entonces ahí vos estamos como obligadas a hacer lo mismo entonces por ahí por ahí sí puede haber un poco de no es que obviamente si va entonces ahí sí puede vaya pero esa vez a ella le puede convertir en cinco veces porque como es un favor que le debes gracias entonces el favor nunca se paga se duplica pero yo creo que entre ustedes tres saliendo de vez en cuando que se llenia a un centro comercial ayer que no piensa que íbamos a comprar las cosas el otro pérdico tarde fresco de mango y también gracias a mayo que trajo hizo algo me gustaba lo que había hecho y la felicidad por eso que había hecho quien 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 por la llena hizo eso por la llena y leo fíjate que te felicito leo porque ahorita no voy a empezar a llorar nada ahorita no te lamenté que si te fueron a ver no te fueron a ver si preguntaron por vos o no eso digo yo es que eso digo yo que hizo breve que hizo por ella es que vaya yo lo voy a decir ese día íbamos para comprar los muebles entonces como la llena se dañó el polvo iba la llena y la avi en la cabina entonces vino la llena y le dijo a la joana johana crees que me hace el favor de decirle a una de ellas que me dé chance para irme y porque a ver si porque tiene un poquito de miedito va y entonces 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 ya la llena y dijo quien me da chance y nadie nadie y después entonces ya viene yo le dije vine yo y grite jenny vaya a pedir chance si usted está enferma usted le hace darme el polvo entonces no le bajó nadie y el otro día la llena y me contó que se le vieron al teléfono y yo le conté a la ley la llena regó una vela nadie le dio un teléfono dos años dos años dos años y cuando lo vino a usar la batería estaba inflada y hasta donde yo le dije dónde está el día lunes fue el lunes que rajado mi mano hay todo donde está de la casa entonces esperarte le voy a ver todo el arruzuelo le dio y me venía porque tampoco voy a dejar que la mujer vaya hasta allá y me la traiga pero para obtener a la cuca que te puede atraer rapidito llevártela para tu casa y seguir en la camita en el gran calor sí porque hago lo que te hacía daño el polvo y tampoco diga que yo no preguntaba por porque le preguntaban a ella ya se murió la jenny le decía yo vamos a hacer una pausa y nos la vamos a comer todos juntos hay una carnita sabe que han hecho así que dejen todo bien tapadito por favor equipo de en todo bien tapadito que no hayan ni las moscas a fregarnos a hacernos nada y nos vamos a comer una rica pero riquísima carne asada hay una pausa chicos de en todo tapado por favor y nos la vamos a comer todos ok ahí está el cortito ya aquí está el quesillo para la escuela y se salió bastante no es que yo no han aproximado pero no sé cuánto vamos a usar por eso vamos a hacer pruebas vamos a hacer una prueba primero yo sí claro no nos vamos a ir de un solar no papá como crees pero cada vez que te dijo en colombia que te va a dar a probar ahí si va que te necesitaba ya no era de reciente saber que quiero que hagamos alguna vez nosotros vamos a probando de la leche de vaca que sí que nosotros lo fabriquemos no cuesta una máquina que usan pero no sé si no sé si artesanalmente se puede hacer así con las manos pero hasta donde yo sé bueno una vez que fuimos allá a oriente de lucho el ellos tenía una máquina y los que si yo no sé si hace toma que si sabe poder hacer a mano también pero ya para producir en cantidad si tiene que ser con que si yo digo con máquina no 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 si bastante mucho más sabe bien estoy esto sólo para la pupusa de ustedes o ya le falta repartir todo eso va a quedar en su estómago y qué rico y le metió los dedos y acabó todo tierra no no está bueno está bueno ya sí ya se siente diferente y bueno puro líquido así los hombres que no quieran comer vamos a dar 20 minutos para que coman el que no comió ni modo a las dos en punto comenzamos de nuevo así que son 20 y media hora 20 y media hora 25 minutos así que el que no comió a las dos ni modo porque todos comenzamos y retomamos otra vez la trabajo así que va del 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 del